¡Ay, Ako Jamada! Bueno, pues qué festejo tan impresionante estar aquí con Leyendas de la Lucha Libre y Femenil. Fíjate que no iba a venir porque no me habían invitado. Porque estaba diciendo a Rosy que mi teléfono, que no sea que... ¡Por favor! ¡Por favor! ¿No? Pero bueno, a últimas horas ya estamos aquí, presentes, emocionadas, viendo a las jerarcas de jerarcas. Mi hermana Xochis se quedó llorando en su casita en Houston, pero pues ni modo, ya voy a decir mi pelo. Ni modo, me dijo, ve a representar a la Dinastía Jamada y aquí estamos. Contestas y muy emocionadas, muy exacting. A ti te tocó parte de ese proceso de generaciones, ¿no? De poder luchar con ellas todavía, con algunas de ellas, en plenitud. Con la señora Pantera sí luché, con Lola también. O sea, yo era, pues ahora sé que una chamaca, entonces tuve el privilegio de luchar. Y yo decía, si no las alcanzo, me voy a dar una de topes. También en Japón, gracias a Dios, todavía pude alcanzar a Yaga Yokota, en que todavía está gente trabajando. Y muchas jerarcas que nunca pensé yo alcanzar, y que le doy gracias a Dios y le doy gracias a mi padre, que por estas grandes oportunidades, ¿no? Qué difícil es ganarse un hombre, ¿no? No, tanto, sí, 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 la verdad sí es súper difícil, pero qué fácil es ensuciarlo, ¿no? Que te lo ensucien. Entonces, es muy difícil estarlo manteniendo, estar al margen y no es por, ay, yo sentirme, pero es más difícil también cuando estás, cuando no estás, este, fija. Por ejemplo, yo estaba fija en Japón, ahorita sí me ha costado mantener mi nombre aquí en México porque, pues, mucho tiempo sin estar en México, entonces, o en Estados Unidos, pero gracias a Dios, mira, la gente llego, la gente se me acerca, entonces creo que he hecho mi trabajo bien en estos 23 años. Te veo más tranquila, te veo más estable, te veo más relajada. No te creas, no te creas, relajada, porque estoy contenta, estoy contenta porque, pues, estoy en medio de un público conocedor, que es lo que más me, me, siempre me relaja. Cuando no, es cuando hoy le batallo mucho, pero aquí estamos presentes, aquí estamos picando, picando piedra, ¿no? En mi país, que es mi país, mi, mi país que amo, entonces, ha habido oportunidades de, pues, de ir a varios países todavía, pero ahorita como que estoy estable. ¿Qué sigue para ti en tu carrera después de pasando esta pandemia? No, pero ahorita no sabemos. Fíjate que me hablaron de allá, de Japón, para una nueva empresa, porque debutó una Tiger Max Woman, ¿no? Entonces, por ahí ha habido movimientos, entonces, esperemos que para el otro año, porque forzosamente tienes que estar 24 días en un hotel encerrado, entonces, a mí eso no nos conviene ahorita para los que queremos ir para Japón, entonces, esperemos que para el otro año ya pueda yo abrir para ustedes el público, para mi público también, que la verdad me está esperando, pueda yo empezar a... Y porque esta empresa con que estábamos, con la de Federation, ya me tomarás otra revista para eso, porque no sé claro, por supuesto. Aclarar muchas cosas, y la verdad ahorita nos quedaron muy mal, tanto a nosotros como a mi papá, como a varios compañeros, y la verdad, Federation, que supuestamente va a hacer otra función, la verdad, compañeros, no le crean a esta persona de tal lujo, porque nos quedó mal a todos, tanto económico, y tanto nos hizo gastar mucho dinero, muchas cosas, y la verdad se veía para buen futuro, pero la verdad... Entonces, yo que soy muy tonta todavía en esas situaciones que creo, y nunca pierdo mi fe, se veía para bien, pero... Ay, sí, entonces como que mira, otra vez me bajoneé, pero estamos a la orden, estamos precisamente siempre activando, pues somos profesionales, tenemos que estar para eso, pero... Y luego te quieren bajar la luna de las estrellas, y ahí está la tonta de uno que cree, ¿no? Bueno, pues ya no nos queda más que festejar, aquí la arena está a Cabo Bocan, y muy contenta, porque la primera vez que vengo, es la primera vez que vengo, entonces vengo y me encuentro con jerarcas, que híjole, ¿no? Que yo veía desde chiquita que iban a la casa a convivir, y volverlas a ver, y más en una arena, dices, ay, qué padre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.